El tesoro escondido Un encuentro con Dios en tu juventud Hola, un gran día para ti ¿Recuerdas esa famosa frase que usaban nuestros padres cuando querían prevenir que cometiéramos algún error? Hijo, es mejor que aprendas en piel ajena, nos decían Y precisamente de eso se trata nuestra matinal de hoy Aprende de la experiencia de otros Busquemos en nuestras Biblias Daniel 5, 22 y 23 Así dice Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto Sino que contra el Señor del cielo te has ensobervecido E hiciste traer delante de ti los vasos de su casa Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos sus caminos nunca honraste El profeta Daniel, sin temor a las consecuencias, transmite al rey Belsasar un mensaje duro de parte del cielo Le recuerda que Dios había llenado de poder a Nabucodonosor su antepasado Pero que cuando su corazón se ensoberveció y su espíritu se endureció en su orgullo Fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria Pero también le hizo recordar la gran misericordia de Dios y su deseo de salvar y no de condenar Pues este estado de pérdida de la razón y de su poder sucedió hasta que reconoció que el altísimo Dios Tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place Belsasar no ignoraba esto, pero no tuvo la sensatez de aprender de la experiencia de otros Hoy también nosotros tenemos que tener la suficiente humildad, sensatez y sabiduría como para sacar partido de la experiencia ajena Es importante que reflexionemos en la historia humana y el porqué de la caída de las civilizaciones y los imperios Es vital también que al observar el fracaso de quienes sabemos que han elegido el mal camino en la vida Podamos extraer lecciones acerca de la insensatez de apartarse de los caminos de Dios Y de los caminos del bien, la bondad y la rectitud Sobre todo que podamos alzar los ojos al cielo y reconocer que hay alguien más grande que nosotros mismos Alguien que contrariamente a los dioses terrenales que nos hemos forjado El poder, el dinero, el orgullo y el placer merece nuestra adoración y nuestra lealtad Que no nos suceda al final de la historia y de nuestra propia microhistoria Que la evaluación de Dios sobre nuestra vida sea la que hizo sobre Belsasar Pesado has sido en la balanza y fuiste hallado falto Que estas palabras de hoy no sean pasadas por alto Pidámosle al Señor que podamos hacer a diario su santa y divina voluntad Solo así seremos pesados en la balanza y hallados justos por Cristo Jesús Mil bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!